Concejal Hadad, ¿cuál es la situación de San Roque en cuanto a que no tienen sesiones? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nego. Y mira, la situación de San Roque se viene desarrollando, del Consejo de San Roque se viene desarrollando de manera normal desde el día 29 de julio, que fue cuando el Ejecutivo Municipal había recibido un informe del Tribunal Oral Penal de Goya informando, valga la redundancia, sobre la situación procesal del Vice Intendente y Presidente del Honorable Cuerpo, de lo cual el Intendente nos reunió a todos los concejales y nos notificó sobre la situación grave en la que está haciendo partícipe el señor Altamirano y de la gravedad institucional también que nos infiere tanto al Ejecutivo como al Legislativo como Vice Intendente. Y desde ese momento, viendo la gravedad y que nuestra Carta Orgánica es muy clara en ese sentido, como la Ley Orgánica de las Municipalidades y también la Constitución Provincial, nosotros tenemos el deber de actuar en consecuencia y suspender de sus funciones hasta que el Tribunal Oral dictamine o su sobreseguimiento o su condena. Desde ese momento, lamentablemente, tanto el Vice Intendente como los concejales opositores o afín, Altamirano, no nos olvidemos que él pertenece al Partido Popular y lamentablemente desde la primera semana que asumió al Ejecutivo el Intendente Haddad, él se puso en la vereda de enfrente y empezó a ser un ferviente opositor a la gestión. Desde ese momento, ellos tomaron la decisión de no aparecer más en el Consejo, de no contestar llamadas, inclusive el Vice Intendente tuvo la gravedad, según nos comentó la Secretaria del Consejo Deliberante, de haber llevado todos los libros de acta y los libros de resoluciones. Otra falta muy grave e institucional de lo que estamos viviendo, hace ya más de un mes sería y lamentablemente somos noticia nuevamente en toda la provincia por estos hechos bochornosos en una etapa totalmente sensible que está viviendo no solo la sociedad San Roque, sino el mundo entero por esta pandemia. ¿Ustedes no tienen contacto con el Presidente? Lamentablemente no tuvimos ningún tipo de contacto, yo soy Vicepresidente Segundo del Cuerpo, la Concejal Salinas es Vicepresidente Primera, entonces conformamos la mesa directiva del Consejo Deliberante. Por ende, cuando él se ausenta por X motivos, nosotros tenemos que tomar el mando, y para poder tomar el mando necesitamos las herramientas para que el Consejo funcione normalmente. Tenemos muchas normativas que tratar, tenemos mucha demanda de los vecinos, y tenemos el rol fundamental hoy en día de estar acompañando firmemente al Ejecutivo para que podamos salir airosos de esta situación que estamos viviendo. ¿Cuántas sesiones tuvieron en el año, en lo que va del año? Y de lo que va del año, por lo visto el Viceintendente ya sabía de su situación procesal y estuvo demorando la elección de las autoridades. Como nosotros hoy contamos con la mayoría, él estuvo demorando, ante situaciones bochornosas, digamos, porque no tenían ningún tipo de justificativo, estuvo demorando las elecciones de autoridades. Por ende, empezamos a sesionar, creo que en mayo, tuvimos tres sesiones, y después nos enteramos de esta situación procesal y nuevamente faltaron ya la sesión cuatro, cinco, seis, siete, ocho sesiones. Hoy tendríamos ya que el viernes ir por la sesión número nueve y lamentablemente no hay ningún indicio de que ellos cambien su parecer. No sabría decirte cuál es la lógica de todo esto. Vivimos en una democracia participativa, en un sistema republicano donde la división de poderes es fundamental y el lugar de trabajo de ellos es el Consejo de Liberantes, el lugar donde deberían estar debatiendo, y en el caso que tengan una postura distinta a lo que dice nuestra Carta Orgánica en la Constitución Provincial, y que por lo menos dejen sentados ahí. Que me resulta raro también que puedan llegar a tener una postura distinta, ya que uno de los concejales que está teniendo estas actitudes en contra del ciudadano de San Roque, siempre digo yo, porque a los únicos que estamos dañando con esta iniciativa es al vecino, que es el concejal Domínguez, que él fue uno de los autores de nuestra Carta Orgánica, y es uno de los redactores de que hizo ese artículo, que es demasiado claro, que cualquier funcionario, intendente, viceintendente, concejales, o gabinete del municipio, cuando tenga un procesamiento firme en segunda instancia, deberá ser suspendido automáticamente por mayoría simple del Consejo. Entonces, que demoren esto, lo único que están haciendo es el incumplimiento de sus deberes funcionarios públicos. ¿Usted hace poquito hicieron una denuncia respecto a eso? Sí, por supuesto. Nosotros, lo que yo en este caso, inicié una denuncia justamente por lo que te comentaba, de la sustracción de los libros de altas resoluciones y de que no nos dan las llaves de las oficinas del cuerpo para el normal funcionamiento. Nosotros, como institución, debemos trabajar constantemente y debemos garantizar que eso sea así. Entonces, nosotros, como funcionarios, tenemos que hacer ese tipo de denuncias, tenemos también que comentar al vecino de San Roque cuál es la situación institucional, y la verdad que es lamentable porque, por lo visto, no le interesa mucho. Están siempre con los intereses individuales encima de los colectivos y la verdad que es lamentable. ¿Ustedes creen que al ciudadano sanroqueño le interesa la actual situación de los concejales y del Consejo Deliberante? Sí, por supuesto, como a todos. Yo creo que no hace ni un año que se eligieron concejales, hubo mucha expectativa por este Consejo, cómo se conformó. La verdad que yo también, como concejal, tuve mucha expectativa porque somos todos personas jóvenes, hay muchos profesionales, son distintas, está bien distribuido el arco político sanroqueño, y creí que este año iba a ser muy fructífero en el término de debatir ideas, de debatir proyectos y de pensar el sanroque que queremos de acá a 10 años. Lamentablemente el egoísmo de muchos de los concejales llevó a esta situación. No nos olvidemos que a fin de año no aprobaron la tarifaria ni el presupuesto del Ejecutivo, que son dos herramientas importantes, son las dos patas donde se centra cualquier gobierno municipal para poder proyectar su año, y que también hubiese venido que esa tarifaria esté aprobada para poder sobrellevar de la mejor manera durante esta pandemia. Evidentemente muchos temas están quedando de lado, por no tener sesión de consejo. ¿Qué espera usted y cómo cree viable esa solución al problema que están viviendo? Y lo que siempre digo que la única manera de que esto se solucione es que el vecino también empiece a ser partícipe, de que empiece a repudiar estos hechos, digamos, para que por lo menos se sientan culpables de que en esta situación histórica que estamos viviendo los sanroqueños, ellos están teniendo una mala forma de sobrellevar su cargo, por el cual la voluntad popular fue la que le puso ahí, y lo único que están haciendo es dañar al vecino y a la vecina de San Roque. Y creo que es pedirle que tomen conciencia del cargo que ocupan y que estén a la altura de las circunstancias. Por último, la pandemia, en épocas de pandemia, ¿cómo está San Roque? ¿Recibieron algún tipo de ayuda, tanto nacional como provincial? ¿Cómo está trabajando desde su visión el municipio para los sanroqueños? Nosotros, gracias a Dios, después de ocho meses, creo, de pandemia, nosotros estamos bastante bien, por lo menos no tuvimos ningún tipo de casos acá dentro de la localidad. Los accesos se están controlando bastante bien y se está llevando un registro de todas las personas que ingresan y que salen, un trabajo interinstitucional junto al hospital, la policía, el municipio, los bomberos y demás compañeros y compañeras que están permanentemente en la primera línea. Se está sobrellevando de manera exitosa, se diría. La cuestión económica, obviamente, nos está llevando a una situación bastante jodida, como está pasando en todo el mundo. Es obvio, cuando baja la actividad, baja la recaudación y, por ende, también eso afecta al municipio de San Roque. Pero creo que hay muchos programas que fueron muy paliativos para la sociedad en sí, que se está notando un remonte en la cuestión económica en San Roque. Yo sé que hay ciudades más grandes donde tienen fábrica, tienen industria, tienen otro circuito económico que por ahí se complica mucho más. Pero yo creo que este año vamos a llevarlo un poco mejor para fin de año y este otro año va a ser un gran año para la cuestión económica porque va a ser una etapa de crecimiento. De lo cual tenemos que ser inteligentes todo el arco político y social de San Roque de la provincia y de la Argentina y trabajar en conjunto para que esto nos sirva como un trampolín al país, a la patria que todos queremos. Un país que crezca, un país que sea más solidario y un país que genere el empleo necesario para que todas las familias vivan dignamente. Concejal, muchas gracias. Muchas gracias a vos.